Música Hola Ya estamos regresando a casa desde Barcelona y volvamos Estoy con Martorey a 5.34 y vale como a las 6.15 Bueno, por ahí he vivido bastante faena. ¿Qué vamos? Hacemos... Bueno, hacemos lo que he hecho. Bajar a Spanner. Cargar para... Cargar primero en el Prat. Y después en el... Escavar. Y también cargar unas cajas. 6 cajas que tenías que entregar a... A las 3. A algún particular. Cargar y hacer ferias. Son cajas que no te rompan. Juegos de cama. Vale. Llamado para que nada. Bajar 3. Perfecto. De Gabá me he ido a... Barberá del Valle. Y ahí... A... Al... Los campeones. A... Ahí al lado digo desde Gran Valle. Ahora... Bueno, no me acuerdo. No, ahora no me acuerdo. Entonces ahí al lado de... De Gran Valle. De Gran Valle. Y está... Abajo de Valle. Aquí... De ahí me he ido. Estaba ahí. A cargar. Ahí... Cargado. Tenemos... Barberá. Cargado. Al lado de Gran Valle. Descargado. Y... Después... Descargado. Descargado. Tienes los papeles de ruta. Es decir... Un papel que pones... Después... Llaman los números de Alvará... El... El... Los descargados. Los descargados. Los cursos. Y... La fecha. Y... Vamos. No. 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 también para facilitar la meditación y activar los matos activos a media mañana o así, un poco de tener un poco de todo y como me hago unas fiestas y tengo tiempo hasta que los cuerpos se despiertan, se recuperan y no como nadarnos pongo el ruido en silencio y caray de la bici y tomo un café, tomo un café por la tarde para los de esta casa, bien, bien activado que la luz pro previendo que sean meditos desde el camión de bicicleta hasta la izquierda o sea, que sea, no hay nada La cuarta, he hecho los topes de freno, he visto que no me he dado pero un tercero, y ahí estamos. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo, no me gusta. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo, no me gusta. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Tengo aquí un camión que se me va a poner en paralelo. Gracias por ver el video.